Que cuesta entenderle, ¿no? Dice, ¿por qué has hecho esto? Bueno, a lo mejor en tu cabeza... Partido clave para los play-offs, partido clave para ambas organizaciones. Astralis, con un cambio totalmente radical en este split de verano, se podría colar después de tantos años quedando último penúltimo. ¿Volverá de nuevo Halissan a repetir con el pick de Nami? Halissan, la Nami la ha jugado como si jugara un Pyke. Sí. Y eso, ha visto lo que me gusta siempre de Halissan. Así es, el más privilegiado, ¿eh? Para que luego digan. Para que luego digan. No, en verdad le cambié yo el día libre a Sky. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, es verdad. Ellos, el que gane de este partido, tanto fanáticos y Astralis, alzará el corte de play-offs hasta la octava victoria. Pondrá las cosas mucho más complicadas. Hay equipos como Excel, SK, por ejemplo, que van a la zaga. Y el que se quede descolgado también de este enfrentamiento. Así que... Se van a quedar, ¿no? Es que las dos últimas jornadas van a ser increíbles. Porque un equipo va a estar con ocho, pero tres van a estar por detrás con siete. Así es. O sea, un pequeño tropiezo del que esté por delante va a ser mortal. Por ejemplo, en la parte de abajo, por esa última plaza de play-offs. Y es que siempre que tienes un equipo que se queda descolgado a la baja para mal, siempre tienes este tipo de líos. Cuidado, Manu, de ahí con las cadenas que ya está marcando territorio. No, desde luego, no le ha salido nada mal el tradeo. Es más medio, ¿eh? Por cierto, un draft bastante destinado a buscar el early game, ¿no? Con LeBlanc, con Lucian, Nami... Estás casi obligado, ¿no? A que los primeros minutos sean tuyos. Y de hecho, un draft que pone mucho peso, yo creo, en los hombros de Abcet. Porque date cuenta que tienes buen daño mágico, tienes también a LeBlanc con ese daño mágico. El protagonista debería ser Lucian, ¿no? Que sí que es cierto que... A ver, debería ser protagonista, ¿no? Durante la fase de calles y ya estamos viendo que Gillesang y el propio Abcet son los que están llevando la batuta de la presión. Vale. Humanoid tiene teleport, esto es importante, pero digo... Razork, mi niño, estás invadiendo unos picuchillos y tu midlaner no está. Esto suele ser bastante peligroso y de hecho, al final, Cersei que va a terminar aplastando el picucho, el picucho grande. Cuidado, Razork, aquí, que puede acabar mal. Ahora sí que ha llegado Humanoid. Podríamos tener primera sangre sobre Iván. Esperemos que consiga aguantar mucho. Cuidado, bien. Y ahora embotándolo contra la pared. Cuidado con el loca por parte de Yohuan. Razork que va a acabar muriendo la primera sangre que va a ser para Cersei. Esto que no ha acabado. Cuidado con Dayor, se coloca el escudo. De momento, Astralis que se coloca por delante en el marcador. Pero Jaili San quiere más. Cuidado con Jong-Hun, las cadenas. Ay, ay, ay. La corredita que es bastante buena se la va a acabar llevando el de siempre. El profesor, el búlgaro. Cuidado que no acaba. Llega Cersei con el porrazo. No ha sido del todo bueno el Pilar. Tenía que quemar el destino y el curar también Jaili San para hacerle comida. Así no ha jugado medio arriesgada con el invade de Picuchillos. A Dayor que le ha ido de un píxel. Va a terminar muriendo. Pero al final, el mantra que le salvaba la vida. Conserva todavía el destello con una sangre fría apabullante también. Humaneo, eso sí, tiene maná para seguir buscando el intercambio. Te va a hacer de papel. Hombre, es más que nada, sobre todo, yo creo, lo que ha buscado Astralis, ¿no? Counter en la top lane, counter en la jungla. También incluso te diría, ¿no? Que en medio, Karma, debería de irte el todo mal con LeBlanc. Pero, Dios santo, lo que pegó a Manoito ahora mismo es cierto que también Dayor le ha partido un poco la cabeza. Pero ha salido mucho peor parado el midlinear de Astralis. No tiene visión por la zona. Cuidado con Kobe, cuidado con Kobe, cuidado con Jong-un. Va a gastar el gestión, le empotra contra la pared. Llega Abse, la burbuja que ha sido perfecta. Qué bien Jaili San con la pompa. Otra más para él. Pero es un uno por uno. Consigue Trane de llevarse otra kill más. A su marcador personal, la de Fanatic, que se le ha quedado finalmente Lucian. Jaili San es increíble, no falla una pompa. Es la Nami de mis sueños, la que quiero siempre en mi equipo. Se ha acabado muriendo, es lo que tiene. Que había utilizado el deseo y el curar en la calle central. Pero es lo que hay. Ahora es una sirenita que va flotando por el aire. Te comes el pilar, te mueres. A ver, para ser realista, yo creo que Jaili San ha dicho... Vale, porque justo ya había visto a Trandel, ¿no? Si me muestro... Bueno, espérate, porque Razor, a pesar de que va por detrás... Dios santo, lo que le ha pegado. Está llegando Manoito. Cuidado con la piña explosiva, es bastante buena. Se la ha debilitado finalmente. Cersei que se puede acabar muriendo. Menos mal que tiene el smite. Llega la tempestad cercenante. Razor que puede acabar muriendo. Llega Wunder con las tijeras. Se apunta al shutdown. Porquera, 150 de oro. Dayor con el matraku que mata a Razor. Esto que han acabado. Cuidado entre midlaners. Le salta la pasiva también al checo. Aguanta el alemán. Visichachi por la zona. Ojos en el húngaro, que ya no tiene definitiva. Y tampoco destello. Se cesa la acción en la calle central. Y de nuevo, otra vez, igualdad en el marcador de kills. Va a ser como otro support que va a tener que pelear siempre. No solo a Chachi, sino también a Kobe. Yo creo que esto es una diferencia muy importante. Y es que, a pesar de lo que tú dices, del 3-3, de la paridad en términos de asesinatos, la repartición de ventajas es muy diferente. ¿Quién tiene el oro? Claro, también es verdad que la combo de Fnatic es de múltiples amenazas. Tienes tres amenazas. Tienes Gwen, tienes Leblanc y tienes al propio Lucian. En cambio, Astralis. En principio, los carries, los que me dan el daño en las peleas, deberían ser o Chachi con ese Kennen o la propia Zeri. Los dos 0-0. Medio campamento de picuchillos. Le ha dejado solo dos pollos. Y encima, hasta el punto de sacar la tercera placa en la bowling. Si no la ha conseguido sacar finalmente Lucian. Ojitos también en la zona superior del mapa. Chachi, que está peleando aquí con Munder. Gasta el bordado. Tempestad cercenante también por parte de Visi y Chachi. El húngaro que no puede llevarse la vía del Danes. Mientras que Razor Noa se está haciendo el primer dragón de la partida. Ahí está, ¿no? El primero que va a ser infernal, por cierto. Han tardado bastante los equipos en echarle el ojo encima a este objetivo neutral. El heraldo que lo tiene es irse en el inventario. Y ahí está, ¿no? Unos se quedan con los objetivos de la parte superior y otros con los objetivos de la parte inferior. Ojo Maneu de aquí, porque no tiene W. No sé si tiene la mímica disponible. No tiene definitiva. Ojo Maneu puede estar en problemas y acabar teniendo que utilizar el destello. Pero bueno, el blanco está bien. Es escapar. Y el pilar te ralentiza. Pero con la W puedes ganar mucha distancia, ¿no? Ni de ACC, bueno. Cuidado aquí. Sacrificio en la calle inferior. Upset que castiga a Kobe. Se come un torretazo. Pero lo importante es que Razor que está viniendo y tiene una cara de dive. Sí, lo van a ver, pero lo van a intentar. Es un 3 contra 2. Kobe que se marcha para atrás. La W que le ha fallado. Quieren quitar finalmente ese pinguar. Lo consigue. Ojos también con Razor. Jon Hun por la zona. Vamos a ver qué quiere buscar el equipo de Astrali. Viste a chiquitir del teleport, pero va a ser la tope. No quiere saber nada de lo que está ocurriendo abajo. Ha sido muy malo. Finalmente esa entrada grandiosa. Cuidado con Jon Hun porque gasta la premura. Pivota muy bien Razor. Martillazo, pero la kill va a ser para el de siempre. Para Upset. Para Elias Leib. Que saca otra asesinato en su marcador. Y aporta ahora mismo un shutdown de 200 de oro extra. Noticias muy positivas para Fnatic. Que ahora sí, que sí. Poco a poco está haciendo media de todo lo que está ocurriendo aquí abajo. Ahí está, efectivamente. Muy bien Razor basculando hacia la calle inferior. Parecía que Dajor podía marcar algún tipo de diferencia, pero se ha quedado muy a medias. Y creo que Astrali se identificaba muy bien cuando podían iniciar, pero es que no conectaban el primer C sobre Razor. Razor decía, me voy corriendo. Hacia la torre tengo la W. No me deberías poder iniciar. Forzaba el destino de Gil y Sang, eso sí. Pero bueno, buen desengueche aquí por parte de la cinegita. Tenemos teleport en la parte de abajo, por cierto. Tiene que dar el teleport, pero haga hasta el suyo llegar sobre Abcet. Y menos mal que le atira el exhaust, pero mucho cuidado con lo P que ha fallado la pompa. Llega Humanoid. Cuidado con Jong-un, que también acaba de resucitar. Se queda ruteado finalmente por las cadenas. Humanoid que se marcha por la zona del río. Parece ser que quiere baquear la bolín del conjunto de Fnatic. Y es que Abcet no tiene mana y tampoco lo tiene Haili-san. Pero eso es un problema, porque van a plantar el heraldo Haili-san, que se tiene que quedar por la zona. Veremos a ver si lo pueden defender. Está viniendo también Razor. Razor, mucho cuidado con lo que acaba de pegar Humanoid. Ahí, 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 en vez de hacer poco a poco cura, está llegando también otra cadena más. Aparece Razor en escena. La pompa que no ha sido nada mala. Tiene visión por la zona, lo sabe Razor. Vamos a ver que se inventa Iván el heraldo que ha sido finalmente, bueno, del todo, yo creo positivo para Astralis. Consigue sacar dos placas abajo, consigue golpear. Eso sí, la rotación era bastante clara de cuatro jugadores por parte del equipo danés. Composición que es mucho más situacional, ¿no? Que creo que puede ser disruptiva con la popi y W, etcétera, etcétera. Pero vas a iniciar o con unas cadenas de Leblanc o con Razor haciendo un flanqueo. Cuidado en top. Sí, nos han cambiado la cámara porque Vichachi se ha calentado, ¿eh? Quería que los focos fueran para el húngaro, pero está rotando también el rumano y el coreano. Mucho cuidado con Chelsea y Jong-hun porque querían llevarse la vía de Bunderd y la rotación. Que no le va a salir del todo mal a Astralis porque van a castigar muchísimo ahora mismo al danés. Fijaros la diferencia en el marcador y un igual entre ambos top liners. Estamos hablando de 500 de oro que ya pasa a 600, incluso puede aumentar. Podría ser la primera torreta para el conjunto de Astralis. Ojito también en la calle central. Va a llegar el sacrificio. Es un dos contra tres, pero Abset y Halissan, que le da absolutamente igual todo esto, le forzan el destello a Kobe. Porque Razor quería embotrarlo contra la pared y no puede hacer absolutamente nada el mantra Q para intentar castigar a Razor y limpiar los últimos súbditos que estaban por la zona. Y mientras tanto no le está moviendo, pero Cersei se está haciendo el heraldo de la grieta. Cersei haciéndose el heraldo, Vichachi llevándose la torre de tierno de top. Está claro que bueno, Humanoide está haciendo también su tarea en la zona inferior, pero saca bastante de aquí el equipo de Astralis. Fnatic, su plan pasa a través de los objetivos neutrales de la zona inferior. Se van a llevar el segundo dragón y cuidado con esto, porque Wunder está intentando hacerle el uno contra uno en la escarcha. Te van a peinado, Vichachi. Madre mía lo que pega. Cuidado con el bordado. Tiene que gastar el cinto misil y vamos a tener finalmente Alma de Océano. Cersei, que lo veían finalmente con ese pinguar. Así que Wunder que sea cuando tranquilo, pero va a ser torreta de tier dos para Fnatic. Mucho oro, lo que sigue sacando Manuita abajo. Y Razor también, que está por la zona. Cuidado con Alemán, porque pudiese acabar muriendo. Llega el martillazo, las cadenas que no son del todo buenas porque le forzaban el destello a Razor, que aquí se tanquea dos torretazos. Intentar sobrevivir. Llegaba la última Q por parte de Karma, pero Dodaior está solo en la zona. En Fjord el mapa va por parte del equipo danés. Y Astralis, que no puede hacer nada en la otra parte del mapa, parece ser que de momento no vamos a tener más acción. Liberarte de todas esas habilidades de control. Fnatic, que aquí está controlando muy bien la zona del río. Date cuenta de toda la vuelta que tiene que dar Astralis para siquiera intentar acceder a este dragón de Océano, que ya para el momento en el que lleguen, si llegan, que no va a ser. Ya es de Fnatic. Sí, y es punto de alma, ¿eh? Le va a ceder los tres primeros dragones. Se ha centrado Astralis en la zona superior del mapa y ya saca los dos heraldos. Veremos si le sale a cuento porque de momento intenta buscar cuatro jugadores del conjunto danés. La calle central, cuidado con el Manoid. Salta sobre el ser, se le coloca las cadenas. El martillazo, que es bastante bueno. Va a gastar el destello, consigue stunear a Kobe. Tiene que saltar al otro lado del muro, pero llega Chachi con la definitiva. Absente un duquecito, tiene que gastar el Fnatic para no quedarse stuneado. Va a llegar el lock-up, lo intenta botar contra la pared. Rathor que aguanta, cuidado yo, junto con el cronómetro. Vuelve Manoid y finalmente la cuca le manda para el pozo. El coreano que es borrado del mapa. Solo es un 1 por 0. Ha estado tanto Rathor como Upset a punto de caer, pero Astralis sigue con el objetivo. Quiere sacar la torreta y Cersei finalmente, a base de palazos, lo va a poder conseguir. A base de bocaos, ¿no? Con el troll, un Manoid que vuelve a seguir buscando el intercambio. Las cadenas que se han quedado bastante cortas. Es poca broma, Luciano, igualmente. Que lleva un rato con esta itemización. Claro, lleva ahí el mercadillo de daga dentada, me he hecho un fajín de mercurio, te falta un ojo todavía. Cuidado, Manoid. ¡Qué vergüenza! ¡Madre de Dios! ¡Le ha quitado la mitad de la vida a Dayor! Que yo creo que ni él mismo, el pobre, se lo esperaba. No, no se lo esperaba, no. Que dice, yo mejor de aquí me voy, ¿no? Bagueate por lo que sea. Bagueate por lo que sea. Porque Dayor también es que ya no es solo la diferencia de Minions, evidentemente, que tenemos en la calle central. Es también la diferencia de nivel, ¿eh? Nivel 14, Manoid. Nivel 12, Dayor. Yo creo que ahora mismo se está cerrando Astralis a un Visi Chachi, que le queda poco para recuperar el destello, por cierto. Sí, de hecho, cuatro segundos, ¿eh? Yo creo que incluso en ese spot que lo hemos visto, que ha lanzado Donaku desde Picuchillo, si lo llega a tener hubiese sido bastante bueno, salvo que no estaba Dayor en la jugada. Mucho cuidado ahora. Estamos en un aram. Todos los jugadores aquí en la calle central. A la izquierda Astralis, a la derecha Fanatic. Salto Manoid, le coloca el escudo. Cuidado con Chachi, tiene destello. Cali-San, que tiene que gastar el moremoto. Lo que pega Ciri también. Ya empieza a hacer mucho pupa, mucho daño. Cuidado con Bunder, que también podría entrar en cualquier momento con ese fantasmal. De momento, Cersei, que quiere dominar la presión en el carriz central. Cuidado, porque faltan cinco segundos para que aparezca el cuarto dragón de la partida. Puede ser alma para Fanatic. Está mejor posicionado el equipo naranja. Martillazo que quita tanto a Cersei como a Jong-un. Y Fanatic dice, ahora, 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 ahora. El barco que puede zarpar lo va a intentar robar Cersei. Tiene pilla, tiene también destello. 3.300 de vida. Se queda de momento ahí justo no. Madre mía, es Fanatic aquí aguantando. Se lo acaba llevando de blanco. Entra Visichachi con todo, con la tormenta lacerante. Visichachi, que puede acabar muriendo. Y ojo con esto con Fanatic. El no cap es bueno por parte de Jong-un, pero desaparece los dos carriz del conjunto naranja. Shutdown para Dajor. Lamenta Stralis. El hecho de que Fanatic ha podido conseguir el alma de Oceano, pero se lleva el Latin Fight por delante tan solo perdiendo a Chachi por el camino. Van a Nashor. Van a Nashor. ¿Puedes hacerlo? Van a intentar hacer el Nashor. Cuidado con Razor porque acaba de reaparecer esto que no ha acabado todavía, Noa. Minuto 27. Los dos equipos que se están jugando el pase para playoffs. Ambos con 7 victorias. Quien gane será de momento top 6 de la LEC con un marcador de 8-8 como mínimo. Cuidado la pompa. ¡Qué pompa! ¡Qué pompa! ¡Qué pompa! Resetean y agachan la cabeza porque este Baron Nashor no lo puedes disputar para ser objetivo neutral gratis, entre comillas, para Fanatic. Y aquí, ¿a cuánto se ha quedado esto? ¿A qué? 32. 32 de vida. Casi se lo lleva Chachi con el bordecito de la ulti. 32. Cersei, quien ha podido tirar el smite. La cazada es tremenda sobre Humanoid. ¿Qué llevaba solo? ¿Dos victorias en segunda vuelta? Sí. La verdad. Es muy duro eso. No lleva muchos. Va a caer, por cierto, la torre tenidora en la calle central y a puntito de caer otra más en la top lane. Atención también a lo que pega Abcete. Cuidado con esa pasiva y esos tres ítems ya con la recordadora en su bolsillo. De momento la formación quede 1-4-1 en la top lane. 4-1 en la calle central. Uy, el pilar, ¿eh? Abcete que tiene que dasear el pilar, que no era nada, nada malo. Visichachi que está buscando un intento de flanqueo bueno con ese cinto de misil. Va a caer la torreta de arriba. El inhibidor del medio también. El sacrificio que no era mejor del mundo. Estaba apuntando para otro lado, pero lo importante es que ha conseguido sacar finalmente ese recurso. Carga el martillazo. De momento no la quiere jugar. Fíjate lo que ha zonado finalmente con un español. Va a sacar doble inhibidor posiblemente o no. Se va a quedar a nada. No consigue sacar inhibidor por un otro ataque. El equipo de Fanatic. Yumanuid ha dicho, vamos a volver. Habrá que sacarlo. Con la distorsión. Salta y vuelve la copia. Doble inhibidor que consigue sacar el equipo de Fanatic. Lo estoy viendo ya, Noah. Hailey Sanista. Que ya me entere, ¿no? Poppy soy la campeona que dice, esta situación no me gusta. Y martillazo al suelo, ya está. Y ya está, ¿no? Se enfada y pega martillazo al suelo. Que te manda para casa, Noah. Aquí viene. Que viene. Que viene. Que viene. Y va a andar. Visichachi a la fuente. Saca la triple torreta en inhibidor finalmente. Cuidado con Jong-un porque ha gastado finalmente el Sureli. Está llegando. El teleporta a la espalda. Cuidado con Chachi. La ultimate es espectacular. Se lleva bien Heli San. Pero pega mucho upset. Tiene que dasear. Cuidado con el Pilar. No es de todo bueno. Se cura, se cura, se cura. Se cura, se cura. Se echa para atrás. La W sobre el Pilar que no consigue hacer nada. Pero Wunder que quiere acabar la partida. Va a llegar el teleport sobre la torreta de Nexo. Mucho cuidado con esto. Cae la primera. Solo le queda una torreta al conjunto de la Stralis. No, ¿eh? Ahí está. Pero bueno. En el otro lado, Fanati. Que puede llevarse el tercer inhibidor. Aquí Humanoid. Intentando buscar la cabeza de Jong-un. Por cierto, que ha tenido que refugiarse en la fuente. Ojo con esto. Razor que embudrando contra la pared. Contra el propio Nexo también. Zeli que ha desaparecido. Esta partida que tiene color de Fanati. Tiene colorcito naranja. Va a desaparecer Wunder. Finalmente. Ojo con esto. Se revuelve en Dayor con la W. El Nexo es lo último que queda. Pero Humanoid y Razor son los últimos en pie del lado de Fanatic. Y si ese se está liado por Razor. Razor que hace focus al Nexo. Full Nexo. Full Nexo. Full Nexo. Full Nexo. A martillazos con el Nexo. Se ríe Elias Lee. Pero no da risa lo que te han hecho al final. Consigue llevarse finalmente la victoria a Fanatic. Partido clave. A priori.